Pasó muchos problemas, pero el problema más fuerte es este del secuestro en Veracruz. Para mí fue una etapa que estaba entre la vida y la muerte. Mi mayor preocupación, mi niño, porque yo me vine con él, uno de madre, por darles un mejor futuro. Y pasando una etapa en mi país, muy difícil también, crítico y peligroso, porque hay una delincuencia también bárbara allá y acá me viene a pasar lo mismo. Nos secuestraron y desde esos momentos que me ha pasado eso, le pido a Dios que ayude a todos los hermanos migrantes. Porque dice que además usted se dio cuenta que había mucha gente secuestrada ahí, ¿no? Mucha gente secuestrada. En ese momento yo di gracias a Dios porque a mí y a mi hijo no nos hicieron ningún daño, pero nosotros decíamos, pasaban días y decíamos, ¿para qué nos tienen aquí? Alberto, de aquel montón de gente, ¿cómo lo golpean? Los golpean. Ahí tienen señoras de muchos años secuestradas ahí, que las tienen para que les cocinen, para que cuiden tierno. Tienen muchachas jovencitas ahí también para usarlas cuando a Dios les da. Ahí mire muchas cosas que debe atemorizar. ¿Usted cree que violan a las muchachas ahí o las llevan a trabajar a algún otro lado? Pues se reúnen muchos hombres de la misma banda de ellos ahí. Ya en la noche veo que le dan orden a ellas que tienen que traer los cuartos y de ahí entran ellos. No sé qué pasa. Uno se puede imaginar cualquier cosa. Claro. Sí. Y también, para que nos ponían enfrente de nosotros, golpeaban a las personas que secuestraban a los jóvenes, solo porque no daban, ellos querían, sacándoles la verdad que tenían familiares en Estados Unidos, para que pagaran su secuestro, cosas así. Y cuando uno decía no, la muerte, si uno se negaba, no, ya los mataban a los inocentes. Habían como seis señoras cocinándoles a nosotros los que íbamos llegando. Porque nos decían, ustedes son minas para nosotros, no tienen que aguantar antes. Así nos decían. Son una mina para nosotros y van a comer, quieran o no. Las señoras que estaban secuestradas, ellas cocinaban. Y ellos le decían mami, para que nosotros no les echan a un bebé. ¿Eran mujeres ya grandes? Sí, señoras. Ya señoras, quizás de unos 50 años. Tienen niños ahí, les dicen hijos ellos. Tienen niños, tienen jóvenes también, así boca abajo, bien golpeados con la cara, así, acostados en el piso. Sin ninguna colchoneta en el puro piso.